No es a quien buscas, Tony. Tienes nublado el juicio. Y tu viejo amigo asesinó a muchos inocentes. Y hay cinco supersoldados iguales a él en el mundo. El doctor no los hallará primero. No lo dejaré. Steve, ya sabes lo que va a tener que pasar. ¿En serio piensas resolver esto a golpes? Señores, se me acabó la paciencia. ¡Mocoso! ¡Buen trabajo, niño! Gracias. Aunque pude aterrizar un poco mejor. Es por el traje nuevo. No es nada, señor Stark. Es perfecto. Gracias. Sí, no es el lugar para iniciar una conversación. Ah, ok. ¿Capitán? Soy su fan, el Hombre Araña. Discutiremos esto luego. Solo... Hola a todos.